Hoy vengo a compartir con ustedes una deliciosa sopa de tortilla o como también se le conoce sopa azteca. Iniciamos preparando el caldo de pollo, ponemos una olla con agua al fuego, a esta añadimos pechuga de pollo, yo estoy usando pechuga sin hueso y sin cuero, ponemos cebolla, apio, ajos, zanahoria, unas ramas de cilantro y sal al gusto. Dejamos cocinar hasta que el pollo esté bien cocido y suave. Luego de esto lo sacamos, el caldo lo vamos a colar y así queda listo para usarlo en la sopa. Si no tienen mucho tiempo para hacer este caldo pueden usar agua y caldo de pollo en polvo. El chile que voy a usar para la sopa de tortilla es un chile ancho deshidratado grande, este lo abrimos y le quitamos las semillas y venas. Usaré un chile pasilla igualmente deshidratado para acompañar la sopa. A este le sacamos las semillas y sin abrirlo lo cortamos con una tijera, de esta forma quedan rodajitas. En la olla que vamos a preparar la sopa ponemos unas dos cucharadas de aceite de oliva y aquí vamos a freír las rodajitas de chile pasilla. Cuando estén doraditas sacamos y reservamos para el final. Ahora a la olla agregamos los tomates cortados en cubos grandes, la cebolla y el ajo. Vamos a saltear por unos 5 minutos. Luego de este tiempo añadimos el chile ancho y agregamos 4 tazas de caldo de pollo. Revolvemos y cuando comience a hervir dejamos unos 3 minutos. Después de esto ponemos todo en la licuadora, añadimos picadas 3 tortillas de maíz y con mucho cuidado ya que es líquido caliente vamos a licuar muy bien. Nuevamente en la olla ponemos un poco de aceite y agregamos lo licuado. Aquí dependerá de qué tan espesa o líquida quieran su sopa agregan más caldo de pollo. En mi caso puse una taza más. Revolvemos y ponemos una rama de pasote. Vamos a dejar cocinar esto a fuego medio bajo por 15 minutos. Mientras se cocina la sopa cortamos en tiritas 6 tortillas de maíz y necesitamos dorarlas muy bien. Pueden freírlas en aceite, meterlas al horno o como lo voy a hacer yo en freidora de aire. Las ponemos a 175 grados centígrados por 15 minutos. Recuerden darles vuelta a mitad de cocción. Y listo. Después que dejamos cocinar por 15 minutos la sopa retiramos la rama de pasote y está lista. Yo sirvo a la sopa añado crema, la tortilla dorada, aguacate, cubitos de queso fresco y el chile pasilla doradito. Buen provecho. Espero prueben esta receta y me cuenten qué les pareció. Si les gustó el video recuerden dejar su pulgar arriba y suscribirse si aún no lo están. Muchas gracias por acompañarme hasta el final, cuídense mucho y esperen pronto más de Sencillo Cocina.